¿Qué tal amigos? Bienvenidos al editorial El Canal del Fútbol. Hoy tenemos un tema realmente muy importante, hablar acerca de las declaraciones del director técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el profesor Pablo Repeto, quien a propósito debemos de recordar llegó al título nacional con Liga hace un par de temporadas, el año anterior fue vicecampeón de la Copa Liga Pro, fue campeón de la Copa Ecuador, evento transmitido por el Canal del Fútbol, es decir, tiene todos los argumentos y tiene todos los títulos como para decir que es una palabra autorizada en cuanto a la preparación, en cuanto a la planificación del trabajo, nadie puede desconocer aquello, es un entrenador de muy buenas condiciones, además de que estuvo al frente del conjunto independiente del Valle en aquella campaña del año 2016, cuando llegó nada más y nada menos que al subcampeonato en la Copa Libertadores de América. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho el director técnico actual de Liga? Él ha manifestado que una vez que se reinicie el campeonato ecuatoriano de fútbol, los jugadores necesitarán por lo menos tres semanas para readaptarse a la parte física, y estoy totalmente de acuerdo, esto lo he conversado con algunos preparadores físicos, uno de ellos, Duffer Alman, que es un ecuatoriano con muchos años de trayectoria y de una capacidad extraordinaria, y él definitivamente está de acuerdo también con esa postura por parte de Pablo Repeto, al decir que los jugadores necesitan sin lugar a dudas un reacondicionamiento físico, lo dijo también el señor Miguel Ángel Loora en algún rato, cuando ha intervenido en entrevistas en distintos medios, él también considera que en el rato en que se vuelva a dar el inicio del campeonato nacional, o que exista por lo menos esa apertura para volver a la normalidad, para volver a salir a las calles y realizar una vida normal, como lo veníamos efectuando antes de esta pandemia, que nos tiene realmente con algún temor, pues lo decía Loora, los clubes tendrán que readaptarse en la parte física y se les va a dar tres semanas justamente para que trabajen esa parte y lleguen las mejores condiciones a cada uno de los trabajos y de los partidos. Claro, hay que manifestar algo, no por el hecho de apresurar el inicio o el reinicio de un torneo, se pueden exponer los jugadores a llegar en bajas condiciones, de pronto ser propensos a algún tipo de lesiones que a la larga van a ser un poco más complicadas. Entonces sí me parece que el tema y la solicitud que realiza el profesor Pablo Repeto es muy válida, y debe ser considerada, todavía no ha existido un pronunciamiento oficial, pero en los siguientes días habrá una reunión de parte del directorio de Liga Pro, del Consejo de Presidentes, y quizás este sea uno de los puntos a analizar, cuánto tiempo le van a dar a los clubes para realizar sus trabajos, para redactarse en la parte física, un tiempo en el que no solamente me utilizaba para la parte física, ojo con ese detalle, porque obvio que se trabaja también en la parte táctica, en la parte de planificación de partidos, y sobre todo algo que es importantísimo también en la convivencia de cada uno de los planteles. Este ha sido el editorial del canal del fútbol.